Buenas noches, en la teletón o la malita, tiene Carlos Pibes. Buenas noches, Santiago. 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 Moralito, Moralito, se creía que la niña no me iba a ganar Y cuando me dio a tocar, me cayó la botanía Y cuando me dio a cantar, me cayó la botanía Y cuando me dio a cantar, me cayó la botanía Y cuando me dio a cantar, me cayó la botanía Y cuando me dio a cantar, me cayó la botanía Y cuando me dio a cantar Y cuando me dio a cantar, me cayó la botanía Y cuando me dio a cantar, me cayó la botanía